Pues bien amigas y amigos, nos encontramos en la comunidad del Banco de Agua Blanca, aquí estoy con nuestro amigo Oscar, uno de los compañeros representantes de esta comunidad, el cual hace tiempo que tenían la petición de un corral, un corral ganadero, precisamente para sus eventos de jaripeos y actividades que se llevan a cabo en las comunidades, y aquí está un compromiso más que se ha cumplido también en esta comunidad, como lo hicimos en los Sedanos, como lo hicimos en las huertas, como se va a hacer también en la comunidad de Los Cardos sin Tierras Boradas, y pues bueno, gracias mi querido Oscar, no sé si quieres decir algunas palabras. No, pues gracias aquí a los compañeros, los amigos Miguel, aquí ya teníamos rato solicitando, ya está ahora de un corral para el manejo de los animales, aquí solicitándoles apoyo, ya fue un hecho que se nos cumplió, aquí estamos y pues gracias, aquí esperemos que ya que pase esto de la contingencia, para que podamos darle ya un mejor servicio a todo esto, para tener resultados, la inversión y todo el trabajo que se le invirtió a todos los que, aquí lo principal que tenemos es este corral, gracias al compañero y amigo Miguel. Pues bien, gracias a ustedes mi querido Oscar, y pues aquí con acciones, seguimos demostrando que el cambio se vive en nuestro municipio. Muchas gracias. 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 Gobierno de los Tlatelanguenses, Administración 2018-2021, por un municipio ordenado y generoso.